En otro escenario, en la calle de López también, estaba un cabaretucho, un centro nocturno, como decían entonces, llamado Magnolo. A ese lugar llegaba básicamente gente de clase media-baja que venían a escuchar a los ángeles negros cantando aquello de Déjame si estoy llorando. Pero también entre los personajes que le ambulaban de la calle y algún tiempo llegaron a vivir aquí. Estaba Jorge Che Reyes. Este hombre, bueno, no era argentino, pero hablaba como tal, pero actuaba como tal. En alguna ocasión alguien le dijo, oye, tú no eres argentino, ni hablas, ¿por qué hablas así? Y entonces dijo, yo no soy argentino, pero vos sos un hijo de la trompada. Otro de los lugares emblemáticos de la calle de López son los Baños San Juan. Ahí, durante muchos años, los trabajadores que vivían en vecindades de Quinto Patio, en el Centro Histórico, donde apenas si había un baño colectivo, apenas si había un WC colectivo, bueno, pues llegaban a este lugar para darse una ducha después de la larga jornada de trabajo. La tradición se mantuvo durante muchos años, se instaló una peluquería y, naturalmente, el hecho del jaboncito rosa Venus se mantuvo también intacto, como también la posibilidad de los masajes terapéuticos y, alguna vez, incipientes baños de vapor. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana, lo espero el próximo domingo aquí, en ADN 40, 19.30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.